y qué tal bienvenidos otra vez hoy estoy dirigiendo de bien tempranito dirección oeste he encontrado con este pequeño búnker subterráneo el cual voy a explorar porque seguramente las estalactitas pueda sacar algo que necesito vale, ahí tenemos un gordo vale vale, se ha levantado justo cuando lo apunto y fallé nada que no pueda arreglar un mazo a tiempo vale, y esto me lo llevo setas que no están ni en el punto más alto a ver ¿me vas a hacer el favor de no levantarte cuando estoy apuntando? hay como una esquiva al tío vale, eso he fallado yo y eso ya no perfecto, munición este a ver si consigo que no se levante estoy viviendo zombies como si hubiera alguno por aquí cerca dando vueltas estará por fuera supongo ni idea nada vale tenemos una caja de armas caja de munición aquí si que viene, que viene, que viene, que viene uy que triste pues esto no me interesa pero esto en principio si quizá demasiado poco tarda mucho y da poco voy a ir a otro sitio donde conseguiré más o eso espero vale vamos a salir para afuera a ver si puedo vamos a ver aquí y mi moto y mi moto no será el que estaba haciendo ruido pues te voy a dejar vivir para que no subo vamos un rodeo y arreglado bueno seguiremos dirección a este a ver si encuentro algo y no he hecho daño no sé ni cómo no sé que prácticamente nada parece un desierto esto bueno seguiré buscando por aquí he encontrado un pequeño campamento militar al lado de una especie de ciudad que también tiene los edificios destruidos uy al sal botas militares bueno por la gafo y todo ha muerto un trozo de tela es lo mejor que me puede dar vale esto puede ser estar mejor el drop es bastante malo tiene que subir alguna cosa de habilidades luego un lobo no ha girado suficiente la moto vamos a mirar ese uy mira el lobo donde estaba el lobo que no quería correr deja medio recargar en toda la cabeza pues eso es carne tú y un ciervo de antes 21 mi moto que siempre la pierdo me meto con el cuchillo uy que te pasa a ti vale cuidado porque a veces me meto por zona aquí no había estado ¿no? no ciudad nueva a ver que podemos encontrar fuera patata son moras coches también vendría bien sigo buscando el motor para hacerme la segunda segunda cementera antibióticos también me hace falta vale puedo entrar aquí dentro hay un par de coches no sé si me interesa voy a darme una vuelta por el pueblo y casa destruida casa destruida aquí se no he pisado una mina de milagro vale ¿esto qué es? no me interesa hamburguesería un working stiff allí y coches mucho coche voy a revisar todos los coches y cuando termine a ver si me he caído algún motorcito bueno pues tenemos batalla en el burger un par de zombies que quieren saludar por el puerto principal ha salido una señora y se ha puesto a dormir aquí en la esquinita ¿cómo? ¿pero por qué me das? anda ya a todo esto ni un motor las cortinas me dan plástico como mola las botas asquerosas ah está bien eso es alto unas moneditas pues no le he dado la despensa toda señora quiere botar mira sal sal uff que potra he tenido aquí acabo de hacer la cosa más extraña del mundo vale la pala de hierro la fundimos no la quiero para nada huesos no los quiero vale vale aquí tiene alguna caja fuerte un bol nada nada y nada uy pan pues tendría haber salido después de haber comido de casa pero bueno voy a abrir toda la carga fuerte de a ver a golpes ábrete papel en serio en serio cuero tela tela no quiero y el papel bueno si el papel si que necesita hacer munición de escopeta anda va entra corre ahí estamos cuántos tiers tiene esta entrada vale que hay algo bueno cohetes no vale para nada tengo que leerme esto si gano un hueco y ahora pues saldré tranquilamente a la moto a dejar cosas papel el papel aún no sé ni para qué sirve bueno esto es lo que quería explorar pero ya que estoy intención de hecho era el working stiff uy un airdrop y cañón de pistola voy a dejar porque ya no me que viene de está lloviendo a ver el motor uy tengo basurilla ahí resortes no vamos a dejar esto 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 no esto no y esto sí lo otro como voy a seguir cogiendo y hay un zombie ahí y ahora hasta el sin cabeza bebida y bebida esto quedaba al baño o aquí al baño encontraremos la típica pistola de baño o es una caca uy alguien ha explotado a lo lejos llave inglesa uy ahí no ahí esto vale la pez ¿cómo se ha ido montando esto? y si lo doy con esto me lo llevo y en teoría son de iron podemos despedazar está acumulando aquí el tiempo todo esto en teoría es tela o sea cuero pero no necesito ahora mismo vamos a coger la moto trayecto voy a seguir con estos coches y luego íbamos a working steve bueno al final he conseguido un motor chetado una batería basurona un motor cutrecillo que que bueno no es lo mejor uy aquí hay otro motor 350 ya puedo recargar todo con motores más o menos potentillos y vamos a dejar cosas que ya no quiera gasolina ya que estoy ahí ahí vamos esto lo fundimos esto lo fundimos uy al tubo de tela a ver esto no y nos vamos al working steve working steve pólvora este coche porque no sé me ha hecho gracia el otro lo dejaré dejamos esto esto uy estoy lleno ya anda me encanta que me abran la puerta tú a ver espérate sincronización entrada saco uy este working steve es muy grande ¿no? esto se ve que vendían trajes antirradiación aquí limpiamos mapa con lagazo uy está cerrado qué triste aquí nadie por aquí un jaguar llano gordo hemorragia tú usamos esto que no te levantes uy 99 tenemos un cesto 121 121 pastel y este zombie no sé dónde ha salido porque no hay una eh ahora él sí otra hemorragia pero qué es esto a ver dónde quieren salir los zombies una pistola una pistola para mí una pistola para mí dos cajas cestos ¿qué era eso? una bolsa de patatas hay que comer un poquito de todo el mejor loot esto de muchas zonas venga las permitimos fallar una vez cada uno a ver esto lo puedo leer no pues lo despedazo esto despedazo esto despedazo despedazo y vale esta señora ha ido a hacer las compras de última hora y está cerrado me dan otro de estos que no quiero y en mitad de la batalla ah vale porque me falta un nivel y puedo subir esto al 9 y necesitaré 48 puntos y ya puedo subir esto correcto con lo cual iré mucho mejor secret stash barter al 80 queda mucho este lo supimos vale y ya lo que queda para otra cosa vamos a terminar de limpiar la zona a ver esto está con hierro y ahora es madera y ahora hierro vale tengo que matar todos los zombies uy cuánto hay aquí pero que es esto está bien rebajas en este working active y mira un logro que si que si y ahí tenemos uno en el fondo uy que no te levantes pegando levantan muy agresivos estos zombies no tengo aquí faena para hacer y sin espacio en el inventario vale ya sabéis lo que toca salir fuera vaciar abrir abrir las cajas y mirar así que ahora vuelvo vale ya estoy de vuelta vamos a hacer una cosa que es beber agua bote de vara de oro vale y ahora empezamos investigando caja fuerte con dinero un pico de hierro que acabará destruido más bueno me sirve para reparar el mío vale seguimos aquí nada aquí nada una mesa que tendrá ropa esto por aquí y esto me lo llevo nada por aquí otro yunque es un rollo tengo la moto llena el inventario lleno uy esto no me interesa tienes el nivel máximo de estabilidad que habilidad que dices me he perdido no entiendo nada da igual archivero archivero pico de hierro yunque y leer bien light que es esto light bulb esto lo tengo que llevar yo como sea una patata o me lo como vale y un red bull un té rojo que voy a ver también total saludio me la llevo que quiero saber que es nada por aquí esto por allá esto me lo voy a ver esta barra de refuerzo y una caca uy mira he llegado al máximo de hierro interna mazo mazo no lo puedo no lo quiero aquí no hay nada aquí no hay nada esto ya lo he investigado vale seguimos siguiente pasillo nada pasillo de medio nada a ver esto esto de bebida puede estar interesante más cerveza que para picar me viene bien una máquina esto lo investigue ah no no tienen nada pero para que las ponen y esto lo he mirado antes sin querer esto despedazar y esto ahí se queda los botiquines me vendrían bien porque me estoy dando rojillo nada un plato ahí se queda ah tengo el inventario petado tengo que escoger a ver que cojo que me llevo y que no tengo espacio libre a ver señor al moto hay algo duplicado que pueda guardar por casualidad no puedo poner nada y esto porque ah plomo si vale estoy sin inventario apenas esta zona evidentemente falta mucho para explorar pero me voy a ir al airdrop a ver que tenemos oh cuidado porque me huelo otro campo de minas y no huele bien huele a muerte casas tristes sin más por aquí me vendría bien un vendedor cercano y otra ciudad ahí no puede ser ¿dónde está el airdrop que me lo he pasado no lo he pasado no lo he poco más lo atropello ahí aparcado vale esto lo despedazo esto lo despedazo y esto lo quiero huele a agua vamos a ver ahora mismo al fin haremos esto leeremos esto y ahora sí que sí caja de munición desafío completado correcto bueno son las 7 puedo investigar algo más un zombie a ver si encuentro algo que pueda investigar en cuestión de una hora un poco mucho más y a eso de las 7 a recogerse y las casas no traen nada bueno es que tampoco tengo espacio en el inventario si ya me está pidiendo espacio para todo pues nada me ve a recoger voy a ir para casita organizar el inventario voy a tener faena y esto es esto es de working steve de antes sobre la tienda de noche cosa tan extraña algo parking de working steve nada me voy para casa y una vez allí organizaré inventario y a ver si hago la segunda cementera de vuelta a casa he encontrado un lobo negro no sé si lo veis allí a lo lejos si no lo veis el tiraco que me acabo de pegar que lo ha visto y ahora la cantidad de carne que no es normal como mola el lobo negro vale creo que he cogido bastante aunque no es suficiente estoy un poquito infectado que me lo encontré yendo con la moto uy con la con la adrenalina pues ahora sí retirada bueno ya en la base vamos a hacer varias cosas empezando por comer un estofadito bueno sube la resistencia máxima a 152 que no está nada mal dejamos el bol en su sitio y nos venimos aquí que si todo va bien está la cementera hecha nos hayamos mezclado de cemento vale y la pondremos yo lo quiero poner encima de la otra ahí y ahora ya podemos coger todo el cemento hecho 2000 por aquí 2000 por allá y ahora hay piedra porque me va a hacer falta y ahora tenemos que coger y mirar aquí arena fina correcto vale donde estaba la arena fina aquí pues tengo que ir a por más mezcla dormidón 4000 solo puedo hacer porque ah porque tengo cemento quiero hacer 2000 vamos a hacer 200 fabricar y el resto aquí correcto la ganamos aquí y metemos esto máximo de piedra y se acabó y listo y aquí guardamos esto vamos a guardar 2000 en cada una mucho mejor y así ya lo tengo repartido pues listo ya tenemos dos cementeras trabajando a full y tengo todos los hornos trabajando y tengo todo pim pam pim pam los motores puestos aquí ya los machetos y ya está hemos conseguido la segunda cementera y nos preparamos ya para la horda aunque quedan un par de días pero se acerca la siguiente y espero ya nivel 100 puede que se complique bastante así que nada nos vemos en la siguiente adiós vamos a guardar